¿Qué es la medicina legal? Habiendo terminado la clase anterior explicando los diferentes tipos de parto, nos corresponde ahora seguir con esta clase refiriéndonos a el parto. Perdón, antes en vez de decir parto debía haber dicho embarazo. Habíamos dicho las clases de embarazo, no habíamos referido a ella al final de la clase anterior. Ahora vamos a hablar del parto. Es decir, vamos a hablar de esta situación que existe entre medio, por llamarlo de alguna manera, de lo que es la existencia natural del individuo, es decir, la criatura no nacida, pero que existe en el vientre materno y de la existencia legal del ser humano que comienza con el nacimiento. Entonces, nos vamos a referir al parto. El parto ocurre una vez que se ha cumplido todo el tiempo de la concepción que estudiamos antes. Empezó, ¿no es cierto?, esta nueva vida como un huevo fecundado. Después se anidó en una de las paredes del útero y allí comenzó a crecer hasta que llega a su periodo final de crecimiento y la naturaleza decide que debe ser expulsado ese nuevo ser. Por vía natural, la madre, ¿no es cierto?, en forma natural, o mediante algún procedimiento en el que interviene el hombre, como puede ser la cesárea. Que existe desde bastante antiguo, como señalamos cuando dijimos algunas cuestiones respecto de la historia, ¿no es cierto?, de este rango. Entonces, el parto desde un punto de vista médico legal se define como un conjunto de fenómenos fisiológicos que determinan y acompañan la expulsión del feto y de sus anexos, básicamente de la placenta. ¿Desde dónde? Desde la cavidad uterina hacia el exterior, es decir, hacia el mundo en el que vivimos. Durante este periodo, porque el parto es un proceso en el que la madre logra expulsar la criatura más fácilmente, en algunas madres más difícilmente, en otras, etc. Durante este periodo, podemos hablar de el periodo de dilatación. Una vez que se ha dilatado suficientemente el útero, ocurre, se rompe el saco que contiene, ¿no es cierto?, al feto, ya estamos en la etapa fetal, y por último, se produce la separación de este nuevo ser de la madre. Así lo decimos en los antecedentes que le remitimos. Este es el periodo del parto. El primer periodo de dilatación que se caracteriza por las contracciones intermitentes del sistema muscular del útero. El útero es un órgano noble, que no solamente contiene mucha sangre, sino que además es musculoso. Claro, imagínense, ¿no es cierto?, la cosa más obvia, que es albergar un peso de, bueno, no nos vamos a ir a los casos más extremos, extremos, pero de hasta 5 kilos, que vendría a ser muchas guapas que nacen y pesan 5 kilos. No normal son 3, 3 y medio, por ahí, pero hay gente que pesa mucho más. Desde cero, durante mucho tiempo el útero no ha trabajado y después tiene que albergar 5 kilos. Además de algo que está vivo, que es un ser que está vivo, al cual la ley le reconoce derecho en ese estado. Básicamente la ley civil. Que se caracteriza por la contracción intermitente del sistema muscular del húmen. del útero. Esas contracciones son las que provocan esos dolores, ¿cómo se llama?, que son hasta inaguantables, según lo que comentan las mujeres. Y son las que avisan, ¿no es cierto?, cuando ya va a llegar el momento de la expulsión del feto. Y estas contracciones intermitentes y dolorosas, ¿a qué tienden? Tienden a dilatar el cuello del útero, para que al abrirse el cuello del útero, empiece, ¿no es cierto?, este ser, a salir del útero y a seguir por el canal del parto. Porque el organismo de la mujer, el organo sexual de la mujer interno y externo, es prácticamente un canal por el cual se va pasando en etapas. El útero, se dice que es como una pera al revés, ¿no es cierto?, más ancho arriba y más angosto hacia abajo. Y entonces, como es más angosto arriba, al empezar a dilatarse el cuello del útero, se empieza, ¿no es cierto?, a dar la posibilidad, junto con el líquido, ¿no es cierto?, amniótico, a que sirve de lubricante, como vamos a ver a continuación, a que este nuevo ser vaya desplazándose por el canal del parto, que se llama. Así lo dice entonces esta segunda etapa. Dilatado suficientemente el cuello del útero, se rompe el saco amniótico, sirviendo su líquido de lubricante para facilitar la salida o expulsión del feto. Antes, cuando estaba, ¿no es cierto?, este ser en el útero, este líquido amniótico servía, ¿no es cierto?, como una especie de globo lleno de agua en el que este ser está flotando, unido a la madre a través del cordón umbilical y le servía de protección, ¿no es cierto?, de cualquier traumatismo, no de cualquiera, pero de algún tipo de traumatismo, para defender, si pudiéramos utilizar esta palabra, la vida de esa persona que en el futuro va a existir. Y ahora, ese mismo líquido, por las características que tiene, sirve para lubricar todo el canal del parto. Por eso es que se inicia este periodo, ¿no es cierto?, rompiéndose, 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 ¿no?, este saco amniótico. Pareciera que al romperse el saco amniótico va a producirse algo malo, ¿no?, pero en realidad eso ocurriría si es que la madre no está en un lugar para la cual pueda recibir a su hijo, hija, porque ese líquido, como digo, va a lubricar el canal del parto. Así que en condiciones normales que la madre esté adecuadamente establecida en el lugar para recibir a su recién nacido, entonces, este líquido es fundamental para que todo sea más fácil, evidentemente. Ahora, claro, cuando se rompe y la madre está en la casa y no alcanza a llegar al hospital, entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, sí, claro, es complicado porque va, ¿no es cierto?, hay que trasladarla con ya el líquido, con el, ¿cómo se llama?, el saco amniótico roto, pero eso ya es otra cosa. Entonces, en el tercer período se produce la separación de la placenta del útero y su posterior expulsión desde el claustro materno. Claro, ¿no es cierto?, se separan, se separa la placenta y sus anexos, trae diferentes tejidos, ¿no es cierto?, es un hecho violento, claro, por el peso, ¿no es cierto?, de la criatura, va a depender también, entre otras cosas, de eso, y empieza a descender por el canal del parto. Y ahí se expulsa, entonces, la placenta y sus anexos y, entonces, también al, este feto, que cuando sale del exterior, ¿no es cierto?, y vive un instante siquiera, cambia de nombre de nuevo y ahora es una persona que empieza la existencia legal, a la cual nos vamos a referir casi inmediatamente. El proceso, el promedio del proceso del pacto es largo. no es lo mismo tratándose de mujeres que van a tener un bebé, como se dice ahora, por primera vez, a las que ya han tenido uno antes o más de uno. En las que han tenido por primera vez, más o menos, se demora de 18, unas 18 horas. Mientras que en las multíparas, o sea, las que ya han tenido antes sus guaguas, término chileno, más o menos, corresponde este proceso del pacto entre 12 y 11 horas, ¿eh?, del primer periodo. Y aquí mismo señalamos en el contenido que existen grandes diferencias en este proceso por diferentes circunstancias que pueden ocurrir básicamente, ¿no es cierto?, en la forma en que el feto viene, viene, ¿no es cierto?, la forma que adquirió mientras se anidó en el útero y después cómo viene bajando por el canal del parto. Va a ser diferente si viene en la forma natural, ¿no es cierto?, que esta forma es ovular, encogido y de cabeza a si viene, ¿no es cierto?, de espalda o sentado, etc., es donde va a ser más difícil. Y acá se dice lo que estábamos señalando antes. El parto es un evento traumático en esencia y los signos o huellas que provocan lesiones, desgarros, heridas quedan marcadas en los genitales de la mujer. Quedan marcados en los genitales de la mujer. Por eso que a continuación vamos a decir también algunas cuestiones que esas tienen importancia médico-legal, porque todo esto que vamos explicando es para ver, ¿no es cierto?, cómo resuelve la ley positiva algún problema jurídico que se plantea a propósito del parto o después del parto. Derivado principalmente o de la muerte del feto o de la muerte de la madre o de los dos. entonces hay que averiguar qué pasó y para eso hay que averiguar si se trata de un parto reciente donde van a haber más huellas o si se trata de un parto antiguo donde van a haber menos huellas, evidentemente, porque este órgano se dice que es muy noble porque con el trabajo tremendo que realiza durante los nueve meses y después hasta la dilatación del cuello del útero cuando lo expulsa del útero, el útero es uno de los órganos del cuerpo humano, en este caso de la mujer, que vuelve más rápidamente a la normalidad. Bien, entonces tenemos que el feto ha sido expulsado, terminó este proceso del parto. Clasificaciones. El parto puede ser natural o puede ser inducido o provocado. No hay mucha explicación ahí, ¿no es cierto? Porque no se necesita tanta la ciencia médica para entenderlo. El natural, ¿no es cierto? Aquel que se deja básicamente a la naturaleza y prácticamente hay que recibir al feto, mientras que el inducido ocurre porque muchas causas pueden ocasionar su conveniencia, su conveniencia. Es decir, decidir él o los médicos que es mejor inducir el parto, apurar el parto por X razones derivadas de la salud de la madre básicamente que puede, ¿no es cierto? ocurrir en este caso. En los abuntes me parece que hay un error al escribir porque en vez de conveniencia dice parece convivencia porque distintas causas terminan su convivencia. No, es su conveniencia. Conveniencia. Así que para que ustedes lo corrijan. se cambiaron dos letras dentro de la palabra. Se puso convivencia en vez de conveniencia. Claro, los médicos deciden que es mejor apurar el parto. Bueno, ahí hay una serie de recursos que tienen los facultativos para poder inducir un parto. Bien. Como les decía, ¿cuál es la importancia entonces médico legal del parto? Los principales problemas que deberá solucionar el perito dicen en relación con el diagnóstico del parto o las señales o huellas que éste deja en el organismo de la parturienta, las que serán diferentes según se trate de parto reciente o de parto antiguo, como dije. ¿Cuántas veces veíamos en la prensa, en la prensa escrita, que salían titulares en las que aparecía que se había dejado, no es cierto, una guagua abandonada o un feto abandonado. Entonces, ahí tenemos un problema originado, no es cierto, por la naturaleza que tiene que determinar las ciencias biológicas, en este caso la medicina, para luego el derecho a resolver un problema jurídico que se le plantea. pueden haber ocurrido muchas cosas, puede que haya muerto solamente el feto, puede que haya muerto también o haya muerto solo la madre, se haya salvado el feto y o que hayan muerto los dos. Entonces, tenemos solamente en ese momento tres problemas y después tenemos que determinar si se murió el feto antes de ser expulsado o después de ser expulsado. Y después de eso tenemos que determinar todo esto dentro del ámbito médico legal y después tenemos que determinar si hubo, por ejemplo, un aborto o hubo un infanticidio. Y en ambos casos deberíamos determinar si se trata de un aborto culposo o de un aborto intencional. Y lo mismo con el infanticidio. Y lo mismo con el infanticidio. Claro que tratándose del infanticidio no se sanciona en este caso el infanticidio culposo. Así que ahí está la serie de problemas médicos legales que tenemos que resolver. Para eso es que repasamos estas cosas. ¿Por qué? Porque tal como lo dijimos en la introducción el abogado tiene que estar bien preparado en estas materias de la biología de la química de la física relacionadas con los problemas jurídicos que plantean en una situación determinada para poder para poder hacer las preguntas con conocimiento de causa y preguntas pertinentes y preguntas pertinentes. Así que por eso es que repasamos estas cosas. Son fundamentales para que después puedan resolver un problema jurídico en una actuación o muchas actuaciones en un tribunal. Entonces ¿cuáles son las huellas en el parto reciente? Que son que están más latentes todavía ¿no es cierto? Todavía quedan huellas. estas señales de alto reciente porque estas señales van desapareciendo paulatinamente con el transcurso del tiempo existiendo signos traumáticos ¿signos traumáticos de qué? Trauma ¿trauma dónde? En los en todo el aparato genital de la mujer en unas partes más que en otras por ejemplo en la placenta en la vulva en la vagina en la involución uterina ¿en qué estado se encuentra el útero? ¿cuánto se ha recuperado o regenerado? También además de signos relacionados con el aparato genital de la mujer también hay signos relacionados con los pechos de la mujer con las mamas ahí su nombre mamá ¿no es cierto? porque aparecen bueno con diferentes características ustedes las pueden leer ahí en los apuntes aparecen los pechos hinchados el pezón y su oreola presentan coloración oscura etcétera eso está ahí así que esas manifestaciones de parto reciente la tienen y después las manifestaciones de parto antiguo como empieza una vez expulsado el feto empieza la involución de los tejidos de todo el canal del parto desde que comienza ¿no es cierto? en el útero y todo el resto de la expulsión hasta llegar al exterior de este nuevo ser y entonces obviamente que mientras más tiempo pasa van quedando menos huellas de hecho la madre puede hasta quedar embarazada de nuevo después de un cierto tiempo un cierto tiempo así que eso también si bien es cierto que a lo mejor no borra las huellas pero obstaculiza las huellas en el parto antiguo porque las huellas van desapareciendo progresivamente el útero recupera su tamaño definitivo a las 6 semanas ¿no es cierto? 6 semanas más o menos un mes y medio y el útero ya recuperó su tamaño normal el cuello uterino termina su involución a las 8 semanas aunque su forma y diámetro pueden proporcionar datos importantes al igual que los residuos del ímen el ímen va cambiando dependiendo del número de partos que vaya teniendo la madre una serie de signos que conocen muy bien los ginecólogos y los obstétanos etcétera ahora también tiene importancia el hecho lamentable cuando una mamá fallece para averiguar si hubo o no hubo parto primero y si hubo y si hubo qué características tuvo tratándose de mujer fallecida se tiene acceso a los órganos internos de forma directa eso ayuda porque ahí al hacerle la autopsia a la madre fallecida se pueden examinar todos los órganos se pueden sacar los órganos etcétera y analizarlos pero ya es más difícil porque ha empezado el otro proceso que es el proceso de la muerte en el cual los tejidos comienzan a desaparecer paulatinamente pero comienzan a desaparecer y antes de desaparecer empiezan a perder las características que tenían cuando la persona está viva y que son básicamente la rigidez de los tejidos del ser humano y y como se llama la invasión ¿no es cierto? de la fauna cadavérica que empieza a operar con microorganismos y después con organismos que pues que están dentro de todos nosotros los seres humanos entre paréntesis el ser humano como lo vamos a ver después cuando estudiemos la medicina legal tanatológica así de así de